Ay, Martita, hay cosas que no cambian. Tu leonera, por ejemplo. Ah, Pablo, Pablo, esos calcetines. Así no me extraña que duermas solo. Elena, hija, no llueve ya bastante en la ducha. Que no, Manu, que la camisa no ha cogido. No somos perfectos, chicos. Y eso es justo lo que les gusta. Si no te gustan tus imperfecciones, a alguien le gustarán. Mythic. Love your imperfections. Blood en la Terapeza a la Terapeza a la Terapeza. Gracias por ver el video.